Comenzamos entonces pues con Navi, Argentina Rodríguez, que está ahí. Navi, a ver si se conecta, que está ahí Navi. Sí, aquí estoy Carmen. Yo voy a dejar de compartir porque. Sí, sí, porque necesito compartir. Ahí está. Mientras yo voy presentando a Navi. Si ella puede hacerse ahí. Carmen, no puedo compartir, ahora sí. Yo dejé de compartir, sí. Ya, ya, ahora sí. Bueno, Navi es nuestra primera ponente. Ella nos habla desde Nicaragua, si no entiendo mal. Claro. O sea que estamos, como digo, al otro lado del Atlántico. Navi es docente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Investigadora cualitativa y máster en políticas públicas. Con formación en ciencias sociales. Ha publicado en la revista Raíces de la UNAM. La revista del pensamiento y humanismo de Upoli en Nicaragua. La revista Esfinge, entre otras. Y actualmente investiga sobre arte, testimonio y memoria colectiva. Con el título de la CEGUA, o seguro que no lo digo bien, ¿no? Si Guanabana, en la tradición oral mesoamericana, nos hablará de la CEGUA, esa mítica mujer indígena de la tradición oral mesoamericana, cuyo origen se remonta a la época precolombina y que persiste en la tradición oral de México y Centroamérica, con versiones adaptadas a nuestros contextos. ¡Adelante, Navi! Sí. A ver, se me fue la... Sí. Muy buenos días. Mi nombre es Navi Argentina Rodríguez Rivera. Desde Nicaragua. Laboro en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Y, bueno, el día de hoy quiero hablarles un poco sobre la CEGUA o CEGUA COAL. ¿Cómo se le conoce en México? Lógicamente, yo les voy a hablar desde la CEGUA como el mito de Nicaragua. Inicialmente, la CEGUA, así como lo ven, es conocida como la mujer mítica indígena. Nosotros todavía conservamos el mito a través de la tradición oral, sobre todo en las comunidades rurales, donde es un cuento de cabecera que se dice a los niños desde la infancia. Por lo tanto, todo en nuestro país, en México, en Honduras, en El Salvador, que es parte de Centroamérica, hemos crecido con la tradición de la CEGUA escuchada de manera oral a través de nuestros padres y abuelos. Por lo tanto, es un mito que podríamos considerarlo como vivo, porque si alguien va por las tardes, por cualquier camino oscuro en la zona rural, puede pensar que le va a salir la CEGUA. Pero bueno, a estas alturas, como tenemos la CEGUA en Nicaragua, ya es un mito que no sabría decir si evolucionó o involucionó desde la perspectiva como fue planteada por los indígenas en México. Y ahora les quiero contar un poco cómo la CEGUA, la mujer mítica indígena, que es un mito de origen mesoamericano, porque así lo estudiamos nosotros en Historia de Mesoamérica, es la región que abarca con un aproximado desde el centro de México hasta algunos países de Centroamérica, que son El Salvador, Guatemala, Belice, Costa Rica, y en la parte norte, el Pacífico de Honduras y Nicaragua. En el mapa nosotros podemos ver dónde el mito se fue expandiendo hasta llegar a la zona de Nicaragua. Ahora, aquí hay una controversia, porque se consideran, algunos antropólogos que han escrito sobre las CEGUA, que el mito nace con la llegada de la conquista, que es algo que fue inventado por los conquistadores españoles para asustar a los indígenas y que no salieran de noche, evitaran tomar, pues, y tenía una función, era funcional el mito, pero al ir investigando y considerar que la CEGUA como tal, o el nombre CEGUA, no es una palabra de origen español, sino que es como ustedes ven, CEGUA, TOGAL, ahí pueden encontrar que CEGUA significa mujer y es CEGUA, ya traducido para nosotros, y castellanizado un poco, para que se entienda. Pero la palabra no es de origen español, sino que es de origen náhuatl, por lo tanto, consideré de que no podía tener raíces españolas el mito como tal, y empecé una búsqueda bastante exhaustiva, y precisamente la encontré ahí donde Carmen nos explicaba, en los intérpretes, estos intérpretes que fueron los frailes, que fueron los primeros etnógrafos que encontramos en la historia, no solo de América, sino en la historia del resto del mundo, tenemos etnógrafos frágiles en la misma España, al norte de Francia, incursionando con los cáteros, o sea, los primeros etnógrafos que nosotros conocemos, y que podemos encontrar todavía sus escritos en las catedrales y en las iglesias, fueron los frailes, y precisamente fue ahí donde yo encontré la historia del mito de la CEGUA, porque un fraile lo dejó en constancia en sus escritos en México, y lo pasó a España, y allá donde está el escrito en España. Entonces, aquí podemos ver, pues, cuál es. Ahora, hay también historias similares a la CEGUA, en la zona del Atlántico de Nicaragua y Costa Rica, pero ahí son unas etnias mizquitas, que más bien venían del sur, que no tienen que ver con eso América, y se le conocen como Liguamayre, en su nombre original indígena. Aquí podemos ver la CEGUA, del náhuatl, cigual, mujer, CEGUA, que significa ciguanaba, o ciguan, guanaba, hermana espectral del abismo, ciguan, barranco, guanaba, hermana, y espectro. Pueden ver que es una mujer mítica indígena de origen cetónico, mesoamericano, posiblemente de la región quiché. Se le menciona en la Huasteca del Golfo de México. Los huastecos tenían una imaginación mítica para crear dioses de la fertilidad y con prevalencia de los cultos fálicos y de deidades conectadas a la sexualidad. Una de sus dioses era Sihuacoal, la representante o madre fecunda tierra. Era conocida por muchos nombres y se originó precisamente en la Huasteca de Veracruz. Por esta razón se considera la mítica mujer indígena conocida como CEGUA. En su versión original es Sihuacoal y que ya en la medida que se fue trasladando hacia nuestros pueblos, porque la formación de nuestros pueblos tiene su origen en México y en Guatemala se formó a partir de, antes de la llegada de los españoles, sucesivas oleadas de migraciones por las guerras y el hambre que sucedían en esos lugares, se fueron trasladando hacia nuestros países y con ello también traían las creencias y toda esa cultura y esos saberes propios de las culturas de México y de Guatemala. Y pues a la llegada de la conquista nosotros ya teníamos híbridos culturales entre los mayas y los aztecas, por así decirlo. Aunque Sihuacu se menciona más entre los méxicas. Actualmente la CEGUA es un espectro que originalmente aparece en horas de penumbra entre las 6 p.m. y 7 p.m. Posteriormente en la noche, en lugares oscuros, sobre todo a la orilla de los ríos. Ahí tenemos el escenario más o menos parecido y yo traté de trasladar la imagen a lo que originalmente pudo haber sido la aparición de la CEGUA. También en México, conocido en México como La Llorona, para nosotros, Sihuatua, La Llorona, Las CEGUA son anunciadoras. La pintura de la primera descripción de Sihuacuá, una fuente de internet, no pude encontrar el autor, es una mujer con cuerpo de serpiente. Luego hay otra pintura de Sihuacuá que es más o menos la que prevalece en nuestro imaginario actual, en el país, que es esta mujer con cara cadavérica y con cana, con un pelo viejo. Y aquí tenemos la estatua que fue encontrada por los españoles que rendía culto a Sihuacuá en el pueblo de México. Sihuacuá aparece a los México antes de la conquista. Según los chamanes auguraba males. Los españoles escucharon por transmisión oral de los indígenas. La leyenda dice que Sihuacuá empezó a aparecer por las calles y empezó a llorar y a gritar a mis hijos y que esto asustó mucho a Moctezuma y que él auguraba que venían muchos males para los hijos de México. Poco tiempo después fue la conquista y ciertamente los males fueron la desaparición del mundo como lo conocían los indígenas. Y ella era ciertamente, se le rendía culto. Como la madre, o sea, representaba muchas cosas. Representaba la muerte, representaba la vida, pero en sí, en esencia, representaba la fertilidad. Vamos a encontrar detrás de todo esto una cosmovisión que no puedo explicárselas porque tenemos muy poco tiempo, pero hubiera sido muy interesante, pero no nos va a dar. Aquí tenemos quién fue el que mencionó a Siguacoal y la dejó escrita y que gracias a él, pues mi teoría de que no fue un mito indígena creado por los españoles, es que lo dejó escrito un fray Bernardino de Zagún de la orden franciscana quien describió a Siguacoal de la siguiente forma. Aparecía muchas veces, según dicen, como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían que de noche boceaba y bramaba en el aire. Esta diosa se llama Siguacoal, que quiere decir mujer de la culebra, y también la llamaban Tonanzin, que quiere decir nuestra madre. Por lo tanto, ella tenía, o sea, no es como otras dioses, representan una sola cosa para ellos, era la diosa madre y representaba dentro de eso los asuntos relacionados con la vida y la muerte. Aquí tenemos a Siguacoal como una diosa México, madre de la fertilidad, luego va transmutando en la llorona, que es un espectro que llora la pérdida de sus hijos, y la cegua, que ya va apareciendo en nuestros países, como la mujer que asusta a un hombre ebrio en lugares solitarios. Ahora sí estamos claros que la cegua fue ya una adaptación de los españoles un poco para, y aquí encontramos lo que se le llama en Nicaragua el sincretismo cultural. Involuciona, pasa de diosa a ser solamente un espectro que asusta a las personas que no son, que conste, que no siguen las reglas cristianas. Entonces, son estos hombres ebrios que salen a mujeriar, que no respetan los mandamientos, y entonces a esos hombres es a quienes le va a salir la cegua y pasa a cumplir una función de un espectro cetónico que aparece precisamente solo a estas personas que están actuando fuera de las reglas del cristianismo. En la actualidad nosotros manejamos como pueblo pues que la cegua va a salir única y exclusivamente a estas personas que estén fuera de las reglas de la religión. Las personas que siguen las reglas pues no tienen miedo a la cegua porque precisamente usamos un cristo en nuestro pecho o usamos una medalla de la Virgen y esto pues es como un tótem como una protección precisamente a este espectro de la cegua y entonces los españoles si ya no nos dejaron nuestros dioses como espectro, como dioses cetónicos, aunque en la realidad y en el origen del mito no lo hayan sido. Simple y llanamente eran nuestros dioses y no eran ni buenos ni malos, solamente eran dioses de la tormenta, dioses de la lluvia, los dioses del agua, los que protegían la cosecha y no existía en nuestras comunidades esta relación o esta dicotomía entre el bien y el mal hasta que ya fueron pues relegados nuestros dioses y asumimos pues el dios cristiano como el nuestro a través de precisamente todo este trabajo de que es la conquista y que se hace a través de la lengua del lenguaje. Las características de la cegua podemos encontrarlas aquí que son mitocitónicos, es una mujer mítica indígena de Mesoamérica, su régimen es nocturno y aparece en lugares solitarios, como Sihuacua le apareció en México antes de la conquista para anunciar los males que llegaban a sus hijos, la cegua se aparece a hombres ebrios y mujeriegos, aparece en horas de penumbra o en la oscuridad, en Costa Rica se transforma en una mujer con rostro de caballo y aquí tenemos otra vez el sincretismo porque los caballos no existían en América, entonces no es posible que tengamos una cegua con rostro de caballo de origen mesoamericano, entonces aquí ya vemos que sí, el mito ya está conjugado entre lo que es originalmente y ya se le pone el rostro de caballo porque inicialmente aquí hay una metamorfosis, inicialmente ella se aparece con una mujer de rostro hermoso y cuando ya conquista a los hombres su rostro se transforma en un rostro de caballo, esto también se atribuye a considerar de que cuando llegó la conquista y vinieron los españoles montados a caballo, los indígenas le tenían mucho terror a los caballos pues jamás habían visto uno y tan grandes, tan enormes que les parecían bestias horrorosas, entonces lo más horroroso que puede ocurrirle a un hombre indígena en aquella época es que le aparezca una mujer con rostro de caballo, creo que también es el rostro de la conquista, la España trae rostro de caballo cuando hace la conquista porque también tenemos que considerar que la conquista en Nicaragua o en todos los países de Latinoamérica fue hecha a base de espada y cruz te doy la espada o la cruz y la metamorfosis es parte del mito tanto en el original como en el que mito actual lo que conste que sin Nicaragua no se habla de la cegua con rostro de caballo esto se habla en Costa Rica en Nicaragua se considera que es una anciana que aparece en los ríos y que pone tonto al hombre una vez que lo acaricia veamos aquí la comparación entre la cegua y ceguacoal la cegua en el régimen nocturno mujer mítica indígena espectro nocturno aparece hombres ebrios y mujeriegos se parece en lugares solutarios a orilla de río la metamorfosis de bella a rostro cadavérico el mito se ha ido adaptando a nuevos contextos sigue siendo parte de la tradición oral rural la cegua siempre sale también se utiliza como analogía del peligro con muerte en cuanto a ceguacoal es una diosa cetónica de origen mesoamericano representada por una mujer serpiente hay una metamorfosis diosa de la fertilidad se le asocia con cultos fálicos y de lujuria el que aparezca como mujer serpiente se le atribuye a la serpiente cualidades beneficiosas para la cosecha aparece a sus hijos incluso a Moctezuma para anunciar la desgracia que venía con la conquista similitudes es un mito cetónico mesoamericano anuncia la desgracia de los hombres y la metamorfosis en ambos mitos entre los géneros mitológicos descritos por Levi Strauss la cegua se inscribe dentro de los denominados mitos morales caracterizados por la sempiterna lucha entre el bien y el mal con un mensaje y una moraleja claramente edificante cuya función es apuntalar al orden vigente en el origen del relato de la cegua el pensamiento ilustrado no había llegado a nuestras tierras siendo su población analfabeta lo cual conservaba aún cierta ingenuidad esencial guardando las distancias diríamos que prevalecía una aproximación al pensamiento ágrafo propuesto por Levi Strauss la mítica la mítica mujer indígena como la cegua está relacionada directamente con el imaginario de género sobre esta parte expresa el género es una construcción social que prescribe determinadas formas de ser sentir pensar y actuar tanto para hombres como para mujeres en cada momento histórico lo masculino y femenino siempre está definido por coordenadas espaciotemporales que marcan y establecen pautas de comportamiento para cada uno de los géneros siendo un referente identitario constitutivo de la subjetividad a nivel societal y a nivel subjetivo Martínez 2007 en conclusión tenemos que los pueblos originarios de Mesoamérica no conocían la escritura cuando llegaron los españoles en cambio grababan los asuntos importantes en petroglifos de piedra en México fueron elaboradas estatuas de Siguacoal se han realizado pinturas de la mujer serpiente luego transmuten la llorona ajustada a la descripción que realizó Fray Bernardino de Sahagún de la orden franciscana en la medida que la transmisión oral viajó hacia Centroamérica el nombre de Siguacoal se transforma en la cegua el mito va sufriendo variaciones conservando en esencia las cualidades originales el mito original de Siguacoal fue escrito por Fray Bernardino Sahagún quien hizo un trabajo etnográfico muy detallado sobre los mitos creencias y cultos de los pueblos mesoamericanos de México la costa pacífica de América Central fue colonizada por personas que huían de las guerras y el hambre desde México y Guatemala considerando los vicios de la memoria no es extraño que el mito de la diosa Siguacoal sufriera cambios con el tiempo y bueno quedó aquí abierta a su pregunta y si no puedes dejar de compartir y así daremos paso gracias de verdad Navi la verdad es que es interesante pensar que estás en el otro lado del Atlántico y hablando de algo que sí efectivamente los intérpretes los mitos y este mito es fantástico me parece interesante hola Carla soy Nacho hay una pregunta que está aquí en preguntas y respuestas a ver vamos a trasladar la pregunta no sé si la puede bueno a lo mejor Navi no la puede ver no está en el chat está en preguntas y respuestas sí dice la tercera imagen presentada a ver Navi yo te leo si no vamos a acceder a ella dice la tercera imagen presentada es de Coatlicue no de Chihuacual perdón si lo leo mal hay una diferencia lo comento porque Coatlicue es una de las divinidades mexicanas mexicas más populares por lo que habría que prevenir la confusión cuando se encuentre de nuevo no sé si tienes algo que decir es un comentario que hace sí sí la imagen la encontré varias veces y probablemente quien no haya escrito la persona o el antropólogo que haya trasladado la imagen pues a lo mejor se haya equivocado pero si Huacoal sí está mencionada como una deidad de los méxicas y está claro pues si es se habla que también la mencionan los huastecas pero se le atribuye precisamente solamente como origen de los méxicas bueno si no hay más comentarios no hay más si no hay más no hay más si no hay más